hola buen día para todas y bueno a nuestros seguidores también estamos nuevamente en el espacio de fotografía en donde estamos en compañía de cindyabaga que es la directora regional de abc también la subdirectora merced castillo también con miriam que es otra de las subdirectoras de abc regional y sede en paraguay cindy comentando un poco cuando empezó abc cómo funciona y quiénes pueden ser socios de comentando algo brevemente lo que es para los seguidores saludos y muchas gracias al espacio de jorge benítez fotografía por este espacio para que podamos conversar un poquito sobre los fines y objetivos de la asociación que es abc capítulo paraguay contame cintia o contale a nuestra audiencia también cuando empezó abc y cómo funciona con el capítulo paraguay estamos de 2018 la asociación ya tiene más de 65 años tiene su sede en eeuu y también su capítulo en latinoamérica y lo que buscamos con la asociación es digamos potenciar y profesionalizar el sector del lo que sería a los organizadores de bodas de eventos y a los proveedores es decir a toda la cadena de valor dijiste asociación tengo entendido que estamos con dos socias compañía de mercedes castillo y media rogado comentando un poquito cómo uno puede ser socias socio y ser miembros de ibc si todos los que nos dedicamos a lo que sería la organización de eventos digamos toda la cadena de valor pueden asociarse a ibc lo que buscamos con esto es que los miembros se agrupen y generar espacios para encuentros de networking capacitaciones que ayuden verdad a ofrecer un mejor servicio a todos sus clientes mercedes castillo es dueña empresaria de salón de evento y miembro como subdirectora regional comentando un poquito acerca de tu gestión y tu función dentro de él bueno yo en primer lugar agradezco a cintia verdad que por la confianza que depositó en mi persona verdad para ejercer este cargo espero cumplir con las expectativas de todas verdad y a partir de ahora empezar a hacer nuestros cursos de capacitación tenemos varios proyectos que realizar ese proyecto sería para capacitar a la gente sí a la gente es de todo un poco porque son mini cursos que vamos a ir dictando ahora empezamos con un curso de artesanía con un curso de artesanía a mi personalmente me gusta mucho lo todo lo que sea lo tradicional lo nuestro para tratar de darle el valor que se merece verdad entonces empezamos con artesanía quiero seguir con aopo y ñanduti y todo todo lo que es nuestro digamos una identidad de lo que nosotros podemos producir exactamente ir consiguiendo las mejores personas por ejemplo ahora vamos a hacer con raúl brites que es uno de los mejores artesanos paraguayos después vamos a ir buscando en cuanto a opo y ñanduti hay una muñequita de chala que le estoy buscando a la persona que hace que no sé si es que sigue viva o no y si es que sus hijos siguieron porque por ejemplo en mi caso gracias a dios mis hijas siguen con lo que a mí me apasiona que es la decoración miriam también son parte de un segmento de eventos en el caso estudio tu espacio acá en abc cuáles serían tus aportes o cómo están desarrollando la asociación sí cómo están mucho gusto encantada de estar en este espacio con ustedes colegas profesionales hace bastante tiempo en el rubro bueno personalmente estoy muy agradecida con la asociación por la confianza depositada en mi persona como en el cargo de subdirectora bueno nosotros particularmente con cintia sobre todo hemos explorado bastante fuera del país conociendo bastante lugares y lo que siempre nos llamó la atención de otros países es como ellos explotan sus propias regiones con el tema de boda destino cosa que siempre quisimos también nosotros hacer acá en nuestro país creo que nuestro país es como yo siempre digo es una mina de oro viendo todo lo que los otros ofrecen nosotros tenemos muchísimo más para ofrecer lo que es traer gente de afuera para realizar sus bodas podemos inclusive llegar al nivel de tener bodas luxury espacios en nuestra ciudad de asunción mismo que pueden ser explotados como como para servicio de bodas trayendo personas de afuera y también dando ese mismo servicio a la gente que se quiere casar acá en paraguay de una manera diferente no no pensando solamente así en una boda tradicional verdad sino que en una boda bien diferente a realizar un no sé una cena en algún museo o en el mismo ferrocarril o hacer unas sesiones de fotos frente al panteón frente a este casas y antiguas que tengan cierta característica y eso sería la asunción después tenemos también las otras regiones que son la zona de misiones en el cual se puede hacer una boda bien tradicional con el tema del servicio de asado que tiene la zona de misiones el batiburrillo es explorar en diferentes regiones lo que esa región tiene para ofrecer tanto en la gastronomía como la cultura y en la artesanía eso sería uno de los objetivos más principales de nuestra asociación verá vender nuestro país como boda destino sería lo ideal y sería lo lo que más el mejor objetivo que podamos lograr verdad creo que a eso se puede sumar también lo que es turismo romance y también lo que es corporativo entiendo que así funciona y si se me pueden si exactamente si podemos explicar a nuestros seguidores cuál sería la diferencia entre turismo romance y boda destino sí perfecto sería más o menos la filosofía del tema de realizar una boda destino o turismo romance el objetivo sobre todo es hacer conocer de cada región que tenemos en el país lo que es como dije la cultura la música la danza la artesanía la gastronomía nosotros tenemos en nuestro país diferentes regiones que tienen diferentes estilos de gastronomía y que esa gastronomía se caracteriza se caracteriza perdón en esa región la misma cosa el tema de la parte de la artesanía tenemos regiones en donde trabajan con la lana de oveja tenemos regiones en donde trabajan con el barro tenemos regiones donde trabajan con el ñandutí con el aopoí que son tejidos nuestros muy valorados afuera y son realmente tejidos que tienen mucho valor y en eso también hacer valorar a las artesanas de nuestro país las artesanas que están en tanto en la parte de tejidos como la parte de artesanía la zona de Areguá hacer vivir una experiencia en la zona de Areguá por ejemplo sería único llevarle a las personas hacer trabajar el barro hacerles vivir la experiencia de cómo se trabaja el barro esas son cuestiones que son digamos únicas y eso es lo que nosotros estamos buscando tanto como para Boda Destino como para también la parte de corporativa digamos Cintia puede comentar un poquito más cuál sería el formato para realizar eventos corporativos a través de ABC bueno lo que la asociación hace es sobre todo verdad que los profesionales que son miembros tienen un respaldo no sólo nacional sino también internacional una visualización internacional entonces como mencionó Miriam verdad lo que queremos es potenciar lo que tiene Paraguay como un destino de turismo de eventos verdad ya sea en el segmento de turismo romance o el turismo de reuniones verdad que abarca congresos seminarios y demás digamos lo que tienen en común ambos tipos de eventos verdad es que lo que se quiere es potenciar digamos el destino todo lo que tenemos nosotros verdad en cuanto a cultura historia verdad todo lo que sería la parte digamos las bellezas naturales que tenemos dentro del país verdad entonces eso queremos lograr con ABC verdad que Paraguay tenga una visualización internacional o sea que Paraguay es un lugar ideal con la experiencia con la cultura que tenemos con esta rica historia también que la gente pueda conocer y que mejor a través de ABC y a través de su equipo de trabajo promocionar eso es lo que entiendo perfectamente de esto así mismo como decía una asociación internacional tiene una visualización internacional lo que permite verdad que los miembros verdad tengan una visualización y que los digamos clientes verdad ya sea clientes de bodas clientes corporativos puedan digamos mirar a Paraguay como un destino para realizar sus eventos lo que produce todo esto verdad es una derrama económica importante para el país verdad desde que el digamos que la persona el turista llega de afuera verdad existe una derrama económica verdad ya se potencian las aerolíneas se potencian digamos los pequeños emprendedores todo lo que digamos necesitamos digamos necesita alojamiento verdad los centros de convenciones los salones de eventos todos los proveedores que forman parte verdad de toda la cadena de valor que serían los proveedores de eventos interesante y bueno que yo hago si quiero ser socio de ABC cuáles son como podemos hacer eso si pueden comentar los requisitos para ser miembro verdad sobre todo es tener digamos esas ganas de profesionalizarse innovar verdad ofrecer algo distinto a los clientes siempre buscamos es una garantía para nuestro cliente darle esa confianza de que estamos preparados verdad para ofrecer ese servicio verdad entonces estos espacios lo que nosotros queremos generar es justamente esas capacitaciones para que cada profesional que es miembro verdad pueda capacitarse y ofrecer un mejor servicio verdad entonces existen distintos tipos de niveles de membresía desde que empieza digamos de cero incluso pueden asociarse verdad justamente para ir generando esa capacitación y profesionalización después existen otros niveles ya más profesionalizado verdad donde cada vez más profesional profesional busca verdad capacitarse y estar a las tendencias porque constantemente va cambiando verdad ahora vivimos mucho con el tema de la inteligencia artificial verdad que es algo que no podemos estar ajeno que podemos también incorporar dentro de lo que sería nuestra organización en nuestro proyecto nuestros programas verdad entonces es importante siempre formar parte de lo que sería una asociación para ir actualizándonos siempre en relación a eso y esto nos involucra a todo lo que estamos en eventos en mi caso como fotógrafo decoradores, diseñadores, en fin todo lo que involucra a lo que es este evento así mismo verdad no solo existen los diferentes tipos de membresía existen para lo que serían organizadores de bodas de eventos y también para proveedores y para hoteles incluso verdad porque la IBC lo que otorga es como una un aval verdad una garantía de que ese profesional está capacitado para ofrecer ese servicio es la garantía que queremos lograr que los clientes sientan esa confianza verdad con el profesional verdad que está contratando para su evento que es siempre es algo importante verdad siempre necesitamos tener esa ética profesional verdad cuando ofrecemos un servicio y tenemos que estar preparados para ofrecer eso y actualmente hay varios socios como podemos ir sumando a estos sitios si nosotros tenemos varios socios verdad entonces le invitamos también a todos verdad a todos los que forman parte de la cadena de valor de lo que serían los eventos verdad a que se puedan asociar que se acerquen verdad como mencioné existen diferentes tipos niveles de membresía verdad y los beneficios que ofrecemos justamente estos encuentros de networking de capacitación verdad que le permite también tener una visualización de lo que se puede ofrecer verdad en lo que se refiere a las capacitaciones Entiendo también además de lo que estamos acá nosotros en Asunción cómo podemos cuál sería la forma en que haya filiales fuera de Asunción o cómo están realizando esa parte gente de Ciudad del Este, Encarnación o se centraliza acá si en principio se centraliza verdad una vez digamos que tengamos la cantidad necesaria de miembros si se puede extender lo que sería a nivel digamos ya de nuestras ciudades principales por lo menos verdad que sería Ciudad del Este, Encarnación y Asunción verdad lograr esa fusión verdad pero si todos pueden asociarse a lo que sería el capítulo en principio que estamos ahora es capítulo paraguay pero en principio estamos en Asunción verdad e incluso tenemos miembros que son del interior que vienen a las capacitaciones verdad y también tenemos nosotros a través de la asociación internacional tenemos todos los miércoles capacitaciones virtuales online verdad entonces los miembros pueden participar estar en forma activa verdad constantemente en estas capacitaciones mira súper interesante lo que están comentando Cintia, Miña y Mercedes cuáles son los beneficios que yo puedo tener además de la capacidad de asociación de verdad que beneficios me da a nivel país y fuera del país ya nombraste que la gente tiene una garantía un sello de calidad pero además de eso fuera del país cuáles serían los beneficios que yo recibo fuera del país digamos tenemos varios beneficios yo sobre todo siempre digo que lo que más se potencia es el networking tener ese contacto con otros miembros no solo nacionales sino internacional y poder trabajar en alianza con ellos verdad entonces yo tengo por ejemplo la garantía de que si me voy a trabajar en otro país con mi cliente tengo a alguien local un miembro que yo puedo confiar y que digamos que va a tener la ética profesional de poder también de guiarme recomendarme con los proveedores locales de su país entonces ese es digamos un punto muy importante verdad porque generalmente cuando nos vamos a un país no le conocemos a nadie es como que estamos un poco perdidos verdad entonces eso es la garantía que ofrece verdad el ser miembro verdad además de otros beneficios a participar de congresos, seminarios verdad que siempre tienen digamos un beneficio especial los miembros no sé si hay algunos paquetes especiales también en los hoteles, en el alojamiento tienen beneficios también verdad con su sociedad sí, todos los miembros de ABC verdad a nivel internacional tienen beneficios con los hoteles y proveedores verdad tienen descuentos especiales incluso algunos tienen programas ya para wedding planes para organizadores donde se van sumando puntos verdad incluso le da beneficios por ejemplo al sumar tantos puntos verdad tienen liberado por ejemplo quedarse dos noches, tres noches verdad el socio, el miembro verdad que puede utilizar a favor de su cliente o utilizar ella misma para descansar ver a la persona que es miembro bueno yo les invito a todas a que participen de nuestro curso que va a empezar el 28 de agosto aquí en Castelo va a ser un curso muy interesante donde van a capacitarse vamos a ir buscando a medida que pasa el tiempo verdad o sea yo lo que quiero es buscar a los mejores profesionales que tenemos verdad y eso que participen de nuestros cursos bueno que se animen a sumarse a la ABC yo a mí me costó empezar ver a Cintia y me decidí así después de un tiempo dije bueno no voy a hacer el curso hice el curso completo rendí el examen no es difícil todas pueden participar las futuras dos miembros van a ser mis hijas que ya sí que quieren hacer el curso y eso verdad es súper lindo como yo les dije a mí me costó decidirme una vez que me decidí amé, amo la ABC amo ser parte de la ABC y también le doy las gracias a Cintia que confió en mi verdad para este cargo y espero no defraudarlas estaba comentando Mercedes acerca de lo que es capacitación y me parece genial verdad que ella está involucrando personas jóvenes o sea esto hay que extender y enfatizar un poco a los jóvenes para que se puedan capacitar y bueno me parece genial es genial que la gente se puedan capacitar y que digamos que son lo que van a ir sumando a lo que es ABC y por sobre todo lo que es evento a nivel país así mismo Jorge es que yo creo que las que estamos acá estamos ya hace unos cuantos años sobre todo yo en forma personal tengo 30 años en lo que es el rubro de los eventos para mí que es casi 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 la mitad de mi vida pero es algo que amo, algo que realmente me da adrenalina a la vida es el tema de los eventos y yo creo que tenemos que ir también capacitando a las nuevas generaciones para los futuros eventistas en nuestro país porque esta es una industria, es la industria de los eventos esto no es que comienza y no es que tiene un principio y un fin esto tiene que tener una continuidad entonces yo creo que lo mejor es capacitar a las nuevas generaciones a los nuevos desafíos porque el tema de los eventos es eso es un desafío todos los días es estar en la vanguardia es actualizarse capacitarse y hacer crecer esta industria y me parece muy interesante siempre yo creo que estar asociados o agremiados en lo que es el rubro de cada uno hace crecer siempre todo siempre uno puede más en grupo que solo cuando estás en grupo el grupo es el que te lleva la asociación es el que te lleva y como siempre digo la capacitación la capacitación es lo más importante la actualización eso es lo que el legado que tenemos que ir dejando a las nuevas generaciones y ABC es aparte de ser una asociación nacional es tiene un aval internacional que como dijo Cintia hace rato es vos tenés la seguridad de que saliendo del país podés ir a encontrar a colegas en donde te pueden apoyar eh tanto técnica como a veces hasta emocionalmente verdad para no sentirte tan sola para porque son ellos los que conocen cada región en donde están verdad y eso es lo que también te da ABC tener la posibilidad de que saliendo del país tenés sabes que vas a tener un colega que te va a estar apoyando buenísimo 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 Cintia que podemos agregar a a nuestros seguidores a nuestra audiencia en cuanto a a lo que están realizando y bueno eh me parece interesante muy genial lo que están haciendo de mi parte yo voy a seguir apoyando siempre la gestión de ABC todo lo que sea gremio me encanta y eso es lo que nos une como de familia esa unidad entre proveedores sí sí le invitamos a todos digamos a ser parte de ABC verdad aquí como directora y con mi subdirectora formamos un gran equipo y le vamos a recibir y apoyar en todo lo que necesitan verdad sabemos como nosotros estuvimos también en ese lugar verdad que cuesta al principio verdad nos sentimos un poco solos a veces como profesionales y ese apoyo que se logra a través de un gremio de una asociación siempre es importante para crecer y sobre todo para ir profesionalizándose y generar verdad ese contacto ese networking ese apoyo que necesitamos tanto emocional como profesional verdad entonces siempre es importante verdad tener esa digamos ese aval verdad ese apoyo verdad de todos entonces así que le invitamos a ser parte de ABC estamos abiertos acá siempre va a ser su casa como siempre le digo a todos verdad a veces muchas veces cuesta verdad estar en todas las actividades verdad pero siempre van a encontrar un apoyo verdad dentro de lo que necesitan y las puertas siempre están abiertas de la asociación para recibirle a todos excelente gracias una vez más a nuestras invitadas cintia mercedes vidia y vamos a ir apoyando y vamos a seguir haciendo un cuento y lo más importante de todo es la capacitación y juntarse entre todos y seguir adelante gracias muy amable y nos vemos muy pronto en otro capítulo de ABC Paraguay y Jotada de Doctora muchas gracias gracias x